¿Permitir el regreso a la gente que se puede hacer? Están en su derecho de credencia fiel. Están en su derecho. Es un derecho que nosotros podemos negar nosotros. Hay quienes tienen la posibilidad de regresar y hay quienes seguramente las comisiones que se encargan de eso determinarán que no es procedente de su beneficio. Oiga, pero ¿qué pasa? No, pero tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Qué pasará? Las puertas de los partidos, perdón, están grandototas para entrar y grandototas para salir. ¿Pero qué va a pasar con aquellos que están ahorita, por ejemplo, en un proceso de sanción en la Comisión de Garantías? ¿Lo van a aceptar? Ya, ya, te perdonamos y venga. ¿Sigue su procedimiento? O en el caso de aquellos militantes que hasta antes de la elección eran puestas y que hoy los vemos impulsados en diferentes gobiernos. Seguramente no van a ratificar su filiación. Si se fueron, pues se fueron. Bien. Nosotros...